Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos a Juan Rogelio Ruiz Hernández, le dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto de puna humilde y sencillo, honrado y trabajador ¿Cómo están amigos? Bueno recuerden contáctanos si quieres tus botas vaqueras tenemos de todas las pieles, de todas las tallas, de todas las medidas, de todos los estilos pues aquí ahora sí los podrás encontrar por esta página donde por ahí te ofrecemos la mejor calidad en pieles exóticas recuerda hacemos envíos a todo México y Estados Unidos nuestro lema, nosotros si enviamos, no transeamos a Juan Rogelio Ruiz Hernández, le dedico a mi guapango y recuerda manejamos de los mejores cintos de hilo de plata ley .925, la mejor calidad en el mercado contáctanos, recuerda por aquí podrás ahora sí que llevarte la mejor calidad en botas y los mejores precios recuerda sigue la página Marilis o por escuelas y caballos recuerda las mejores botas, la mejor calidad, las mejores pieles solo por aquí contáctanos por inbox, ya sea por whatsapp o por las páginas oficiales Marilis y escuelas y caballos los raíces no la venan, el rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión en los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos su estado representaba pues bueno ya vamos por ahí a los 15 años de Saray aquí en México Libre de lo que es antiguo Morelos Tamaulipas y pues muy agradecidos por llevar las cámaras de buenas y caballos, ya vamos ya así que brincamos acá por el rumbo de Mante y pues ya vamos este ahora sí que entrar por acá por Ocampo y de ahí ya pegamos al Saus que va a haber una cabalgata ahorita, después la misa, la comida y por la noche el bailongo por ahí, pues vamos a estar muy contentos de andar grabando esta buena fiesta va a haber música huasteca también por ahí, por así que, y música norteña para bailar así que va a estar muy surtida, muy padre esta quinceañera esperemos, compartan el video a la gente por ahí de YouTube que se suscriba, que le pique la campanita para que vean estos bonitos videos acá pues lo que es en donde andamos grabando y bueno a toda la familia que no puede venir pues les mandamos muchos saludos Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanzan y compartan, compartan y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Buena sombra le cobrija los consejos de sus padres sus hijos son su reflejo contigo para empezarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie aquí vamos llegando aquí ya están los caballos preparados aquí vamos a arrancar rumbo a México Libre con sombrero y bien portado en tres vuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto como estamos aquí estamos con mi compadrito Lalo este ahora si que si Lalo va compadre Lalo que perdón Lalo Torres Lalo Torres Lalo Torres mi compadrito Lalo Torres que pues bueno es el tío de la quinceñera y pues unas palabras que le quiero decir a la quinceñera compadrito a Saraida dale Saraida Saraida me da el nombre para que ya se me olvide muchas felicidades que la pasen muy bien y gracias a ustedes que nos están acompañando dale pues fíjense hace que tiempo estuvimos aquí en Chamal por ahí platicamos platicamos una plática y gracias a Dios se hizo la la ahorita bueno en este día de hecho teníamos una ida allá en Carolina del Norte con las cámaras también este para allá pero este no se pudo ir porque las vistas de edad pero bueno ya más adelante primeramente Dios este bueno pues estamos aquí ahora sí que vamos a arrancar ahorita desde el South el South ya es de Antiguo Morelos aquí Antiguo Morelos y de aquí nos vamos ya a lo que es allá a México Libre donde ahí va a ser la misa vamos a hacer un recorrido también con la cabalgata con la quinceñera va a estar ahora sí el trío huasteco los cantores de González y ya por la noche en el Bailongo compadre ahora sí va a estar el grupo Lobo de San Luis y ahorita nos espera una rica barbacoa barbacoa sábado y pues esa rica comida de rancho pues aquí estamos ahora sí desde Antiguo Morelos Tamaulipas Dios los bendiga mucho ya porque nos alcanzan aquí ahora sí que en la quinceñera de Saray mira parece que está en el confesionario aquí todo donde está la brevalera que es las cheves puro café compadre en la mañana y los Sánchez que venden acá de Río Bravo ahorita vamos a platicar con ellos son familiares también de la quinceñera y bueno acabamos también con los compadre que van llegando ahorita van a echar montura ya la cabalgadura ¿cómo estamos compadreto? bien amigo ¿ya listos? sí los cuacos bien 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 se espanto con la pechera sí ¿y dónde vienen ustedes compadreto? de aquí de México Libre ¿Médico Libre? son algo de la familia también amigos amigos sí amigos aquí ya están alistando los caballos estos caballos y bueno pues acá lo que les decía más familia amigos que van a acompañar en este momento también a 15 años de Saray van a hacer la cabalgata van a arrancar aquí del Saus y de aquí nos vamos a México Libre donde ya va a hacer la fiesta la comida y todo verdad pues bueno aquí estamos muy contentos de andar por acá grabando ya después de un buen tiempo a la gente de Antiguo Morelos a todos los paisanos que son de por acá pues mandamos muchos saludos y bueno como ven también por acá esta es zona cañera aquí está la zona cañera que es el lugar de mucha caña pero aquí ya están necesitando la cabalgadura y bueno ahí nos vemos Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanza no puede faltar la chévere no puede faltar la chévere compadre hoy camina ni los años borran su sonrisa pues aquí estamos con el compañero ¿cómo se llama usted compadre? José Luis Castillo ¿cómo? José Luis Castillo José Luis Castillo ¿cómo usted viene siendo que primo de la quinceñera? pues unas palabras que le quiero decir compadre antes de que empecemos la cabalgata compadre aquí andamos acompañándolo y gracias por la invitación y a disfrutar ahorita la cabalgata sí a disfrutar la cabalgata que no mueran las tradiciones y aquí estamos desde el Sabos y arrebolos alcanza ¿cuándo? de Río Bravo ah viene de Río Bravo usted compadre también bueno un saludo se vinieron especialmente a la cabalgada y también los cabalgados de allá no aquí tenemos uno y aquí mi compadre José Sánchez a mí aprovechando ahorita también que viene siendo que tío de la quinceñera también pues vamos acá con mi compadre que trajo ese ese muro de Río Bravo de Río Bravo se vino compadre sí de Río Bravo vale pues no pues ahora sí que algunas palabras que le quieres ir a su sobrina ¿verdad? es mi sobrina no pues estoy muy contento porque hemos venido para acá a visitarnos y a la fiesta que dijeron que cabalgata nos llevamos los caballos nos llevamos los caballos para que de una vez y un saludo a Miguel Cedillo allá en Corpus a Corpus le mandamos saludos ahorita como quiera vamos a grabar con el otro para que salga cuando grabamos en vivo ¿ahá si hay señal? sí para grabar también ahí para mandarle saludos en vivo y bueno ya cuando ve este video pues también que por ahí le mandamos hablar hasta Corpus ¿qué viene siendo él de la quicera? nada es amigo camarada suyo no pudo venir también ya andaba lo que se iba a venir pero bueno y de aquí ahora sí que trajeron buena cabalgadura y pues un buen caballo y aquí viene desde Río Bravo en todos compras disfrutar la fiesta y Dios lo bendiga mucho y ya re por lo que se alcanza mis compañeros me decían que son amigos ustedes amigos de la quicera de donde menos son de aquí de aquí del Saus digo del Saus o de ¿de qué el Saus? del Saus y de aquí le van a pegar para allá sí vamos México acá vos estás cerquita 2-3 kilómetros a disfrutar la fiesta porque hay buena comida va a haber buena música y buena ché ya está compañero un saludito y ahí está vamos a ver familia Torres que por aquí nos acompañó Torres Sánchez también que vienen también de Río Bravo los tíos amigos familiares acá vienen más también todos los amigos que van acompañando la quinceñera va a empezar a cabalgar a partir de la después de la de la misa y de aquí vamos vamos a aventarnos un recorrido aproximadamente de una hora yo creo cabalgando todos los hermanos cabalgantes de aquí antiguo Morelos saludos a toda la raza también por ahí viene una dama mira ahora sí que las cabalgatas estos son 100% familiares y pues ya nos vamos ya arrancamos bueno más pura música a caballo mira el vallo mira el vallo eh gustoso saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan mira nomás puro cultivo de caña aquí de este lado de este lado ya cortaron ya está saliendo más retoño y pues esto es aquí en antiguo Morelos así es arrancamos la cabalgata ya vamos a elegido México Libre aquí saliendo del South hace que aproximadamente dos años anduvimos por aquí también en el South grabando ahora sí que la cabalgata de antiguo Morelos y pues bueno ahí ya teníamos rato que no veníamos nada más dos años y ya vamos a México Libre a todos los paisanos a toda la gente que hace estos rumbos de antiguo Morelos pues muchos saludos mira nomás ahí tiene mi papá el potrero pues ya lo rastrearon ya quedó mejor pero mira aquí nada más se espera que lleva poquito para poder darle otra pasada para que se destruyan los terronzotes esos y ahí viene la cabalgata ahí viene el tío Lalo encabezando encabezando esta bonita cabalgata ay, 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 ay dice por allá en la playa esos hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya si fueras a Tamaulipas dos meses de abril y mayo dos meses de abril y mayo si fueras a Tamaulipas de las alas rancheritas con tablitas a caballo no les vayas a cantar porque todas tienen gallo ay, 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 ay vamos llegando aquí al South bueno, pues aquí es el South digo, el South es el México libre del South venimos pues ahora sí vamos a verla bien poblado acá nunca habíamos venido ahora vamos a ver dónde es la quinciniera entonces ya ve que tenemos que dar nos preguntamos aquí es todo la fiesta está retiradita como quiera el Tau Tau con las papas ahí marcelenia no, como dice miscelania tres hermanos copel el copel de la región ahí está aquí está aquí está vamos allá órale a la comida ya traigo hambre esto voy a robar un chicharro aquí merengue y pues aquí estamos ahora sí que vamos a ponerla así en la casa de Sarai ah, está bien así si quiere así que yo agarre en la casa de Sarai y aquí donde están listando todo donde va a ser la comida este pues aquí va a estar ahora sí que lo están haciendo por allá yo creo ya en la sábado vamos a checarlo y bueno pues muy contentos de andar por acá nos vinimos adelantamos de la cargata porque hay que llegar también a la misa y bueno ya estamos aquí en México libre aquí lo que es de antiguo Morelos Tamaulipas y aquí en los 15 años de Sarai y pues bueno vamos a grabar mira el detalle de todo ahorita reglitos Akira ya está todo realmente calculado acá están los chavos los que están cuidando que no se roben los adornos que son ustedes de Sarai primos a ver acá con las pacas de zorgo ahí a lo que vemos va a ser este como se llama adornos azules va a ser vestido azul me imagino y bueno vamos a ver de palma aquí ahora sí que este es de palma esta como se llama enramada y vamos a ver acá con los señores que están por acá están las tablas para el bailongo acá les tocó el asado compare el mero asado y dónde están las tortillas porque traigo hambre mire nomás ya está gorgoreando ahí el asado ya está ya está gorgoreando este apenas está en carnitas apenas ya mire nomás así es les tocó la labor así de hacer lo que es el asado también va a haber barbacoa barbacoa allá está de aquel lado y pues bueno aquí están haciendo lo que es el asado para ratito para la comida y pues bueno ahí los dejamos es que son amigos familia familiares les tocó de este lado estar en la cocina miren cómo está gorgoreando ahí y huele ya rico y a leña ahí les va una foto ahí salieron vamos a salir para acá a ver aquí está la barbacha de pozo vamos a ver el pozo a ver si nos sale un perro ahorita hay un hilo de calandria ahí para llevármelo de adorno acá está la barbacha barbacha de pozo ahí estamos también está el área de los miones allá de los que toman mucho pues allá está en su área con palmita también y bueno sale para acá a este lado a este lado voy a casi bien voces vamos a ver por acá como que están las cazuelas de las van a hacer el arroz todo eso ¿qué es lo que están haciendo aquí los frijoles aquí hicieron la salsa también esta buena para la barbacha también y acá están poniendo es mejor la sal que el azúcar dicen ¿verdad? nada ¿y ustedes son familiares amigos? sí familiares bueno pues la familia es la que lleva la friega antes para que comamos rico y bueno pues ahí ya están analizando todo y aquí va a ser la comida el baile aquí todo aquí es la área de la cocina oiga bien rústico todo aquí bien se siente hasta fresco aquí adentrito y bueno y dónde está Sara se está cambiando se está cambiando se está cambiando bueno pues ahorita vamos a grabarla acá de este lado es picadillo este picadillo va a haber mole también sí también va a haber mole pero todavía no falta hacer el mole sí no ahí está va a haber mole el mole ustedes lo hacen o lo compran no y lo molemos ah sí y dónde tienen los ingredientes ya está todo ah es este a ver a ver dale una movillita aquí porfa aquí está el mole mira si es cierto ese ustedes lo hicieron sí eh mira nomás ese es el mole lo molemos ahí está el mole y ahí se va a estar este noveno pues no va a haber buen bufet y yo con un chorro de hambre pues está bueno por ahí anda el papá de Sarigo que usted diga papá ya anda mi compadre es que llegamos a la hora siempre de metichones nosotros dejamos la cabalgata ya porque pues esta es lo que les decía porque si no no llegamos a la misa y pues ya dejamos lo que es la cabalgata ya y pues bueno ahí estamos en vivo y estamos así bájale poquitito ahí está y pues bueno estamos aquí como les decía desde México Libre ahí se llama el ejido aquí de lo que es este antiguo Morelos Tamaulipas y pues aquí estamos en las 15 años de Saray muy contentos mañana nos vemos en las carreras de caballos allá en Jamó de Tamaulipas y pues bueno ahí nos vemos también el martes allá con mi compadre Armando Ávila hay cumpleaños hasta Mesquitix de Carmona por ahí nos vamos a ir a dar la vuelta por ahí nos invitó dice que no hay pretexto para que falte pues bueno vamos a echarnos la vuelta por allá y por ahí también vamos a estar haciendo unas grabaciones en Tula ahí de un grupo los dos primos primeramente Dios ahí en esta semana o sea viene mucha actividad y otro fin de semana al parecer también hay carreras y bueno ahí les estaremos diciendo verdad lo que viene en el camino pues aquí estamos desde México Libre Antiguo Morelos Tamaulipas Dios los bendiga mucho y el vestido va a ser azul sí ah bueno y aquí estamos con la tía ¿verdad? sí de la quinceñera y algunas palabras que le quiere decir a la quinceñera pues esperemos que disfrute su día ya que siempre ha enseñado con este momento esperemos va a ser así que ahora sí que el vestido azul le decíamos y es un momento pues especial para la quinceñera aquí los que ya se vino desde donde de Río Bravo de Río Bravo también los que vienen en la cabalgata son de Río Brauga sí algunos son de Río Bravo pura familia y ahorita nos vamos a ir a la misa que está aquí ¿cómo se llama la misa? la iglesia? nuestra señora de Guadalupe nuestra señora de Guadalupe bueno pues aquí estamos con la tía que está arreglando lo que es el carro te tocó lo más facilito que Bárbara ni tanto ah no ella hizo el arroz también el fideo y todo y bueno pues aquí estamos ahora sí que desde ¿qué? México Libre México Libre le falta el ramo le falta el ramo y medio parece que fue ayer cuando en mis brazos yo te alcé por primera vez sabes que siempre voy a estar para apoyarte sabes lo mucho que hemos luchado todos la familia y pues esperando este día que es muy especial para ti y para nosotros que la pases muy bien a pesar de que papá no está él ha de estar viéndote lo feliz que eres con tu fiesta que tanto soñaste y que tanto planeó pero ni Dios no le permitió pero vamos a cumplir el sueño que también es tanto planeado junto con nosotros fueron días y horas una larga espera con la emoción que tú nacieras que este día lo esperábamos con mucho amor todos juntos no se pudo pero aquí estamos contigo bien gustosos que él desde donde esté nos va a estar nos ha de estar viendo que estamos felices como quiera ok bueno ahorita que está diciendo usted es la abuelita de Sarai y me estaba hablando de su esposo si como se llama el señor Eusebio Torres Eusebio Torres ok pues bueno ahora sí que del cielo yo siempre digo están presentes está como cuando a mí también el año pasado se me fue mi madre y pues aquí anda conmigo siempre trabajando ahí me si me pongo si tengo de más me jalan las orejas pero siempre andan presentes es que también aquí el señor va a andar presente pues a disfrutar la fiesta como dicen así esperamos y todos felices porque él también va a estar muy feliz de este día así es así esperamos todo eso bueno muchas gracias aquí la abuelita como dijo perdón que se llamaba usted que se llama perdón Benita doña Benita bueno pues aquí es la abuelita de Sarai pues ya nos vamos a donde a la iglesia a sacar todos los pecados así la quiero ver qué bonita sonrisa ándale pues pues ya nos vamos a la misa aquí a la capilla ahora sí María de Guadalupe y aquí estamos desde México Libre 15 años de Sarai Dios nos bendiga mucho y a revolucionarse a la tienda ya nos vamos así nos caemos vale la iguanota cera en los blogs la iguanota que está ahí cacahuate era bastante cacahuate que tiene así hay ala no sale por acá no sale no sale no sale no sale vamos a ver la iglesia vamos a ver la iglesia ya llegamos a la capilla de México libre y ya llegamos a la capilla de México y ya llegamos a la capilla de México ¡Gracias! 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 y esté enteramente preparado para todo el mundo. Con una gran confianza, esperaré en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis clamores. Él me puso en la boca un canto novia, un himno a nuestros ojos. Aquí estoy lo de mi otro para hacerle un lugar. Sacrificios y ofrendas ya no quieren. En cambio, me has dejado oír tu voz. No pides expiaciones ni holocaustos. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacerle un lugar. En el libro sagrado, me ordena cumplir lo que tú me mandas, lo que tú mandas. Me agrada hacer tu voluntad. Dios mío, pues tu ley es la extraña de mi entraña. Proclamación del Santo Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo que se unijo la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Él cuando lo encuentras, lo vuelve a esconder. Lleno de alegría va y vende cuando tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en ruedas finas. Que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuando tiene y la compra. Palabra del Señor. El reino de los cielos se puede que los cielos se puede o no en el campo. Se puede dar un momento, se puede dar un momento en la vida tan especial. Me llamo a tus papás hoy, te juro de droga, te juro. A tus papás hoy le agradecen a Dios por tener a darse la vida entre ustedes. Porque los niños son la bendición de Dios. Y tantos días, tantos, ahora sí, meses, meses de año, que han sido acompañados. Y Dios te ha dado a la iglesia especial que está aquí contigo, que es precisamente el acto de la cual Dios te ha acompañado. Y junto con tus papás, tus papás han terminado con mis familiares, y tus papás y mamás conocen muy bien cuál es ese proyecto de vida en el tiempo, cuál es su sueño. Seguramente, pues, tanto, 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 tanto. Eso que Jesús quiere ser, pues, Dios te lo entregó, te lo entregó. Pero, como estaba tan pequeña, pues, no se acuerda. El sueño es que Dios te lo entregó a Dios. Y significa, entonces, que tu sueño es el sueño de Dios. Es decir, que Dios te lo entregó antes, lo que tuvimos que hacer en esta vida. Lo que va a hacer nadie a esta iglesia especial, que no lo puede ser nadie, es un otro como Jesús. Fue la única que puede ser nadie, que Dios te lo entregó como un cargo. Y durante toda esta vida, entonces, que sigue, dirás, que se incluye, que irás, pues, también aprendiendo de los demás, cómo realizar eso que Dios te ha entregado. Por lo tanto, entonces, pues, no quiere decir que si ustedes no tienen lo que van a hacer, sino como yo. Yo estoy todo por lo que ustedes me dicen, que no tienen lo que van a hacer. Tienen que ir a la raíz. Ya que, también, a venir, que su sueño, en mi proyecto, hacer toda esta ofrenda que usted hace, que su sueño, todo lo que hay aquí, es la realidad que Dios la acompaña, el Señor, y la ayuda es a poder hacer la realidad. También me dice que papá, su presencia, para que el Señor, la luz, fortaleza, pueda aliviar a la vida de la vida, para ellos, de los perigos, Cristo nuestro Señor, como el Señor. La luz, de los perigos, está en el camino. La luz, es la luz. La luz, la luz. La luz. La luz, y la luz. Ave María, gracia plena. 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 Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual mantiva ser entregado a su pasión brutalmente aceptada como pan, dándote gracias y compartió, y lo dio a su discípulo diciendo, tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caliente, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tome y beba todos de él, porque este es el caliente de mis ángeles, sangre de la alianza nueva y eterna, será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. 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 Jesús, que está en el cielo, santificado, crea tu nombre. Venga, Dios, me da tu reino, y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, cada fue nuestro mal, en cada día. Y perdona nuestra confesas, como nosotros, que borramos a Dios, que nos prometen, no nos dejes caer, en la tentación. Madre Nuestro, oh Madre Nuestro, líbranos, líbranos, de todo mal. Líbranos, concedernos la paz, en sus días, en sus días, para que, protegidos de toda preocupación, mientras esperamos, amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días María La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tamaulipas es su tierra Sus caballos su pasión La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Marina de Vida Bueno ya se va a subir hasta el caballo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así que ya Se va a subir al caballo Sarai Esta Yegua ¿Te alcanza? Si Yo no me... A ver... Como que te subes Como que te subes Como que te subes Como que te subes Si A ver... Te van Si te va resbalando ahí Ya Ya estamos Ya terminamos lo que fue la misa Y ahorita nos vamos a hacer una pequeña cabalgata Por aquí lo que es en México Libre Y de aquí nos vamos ahora si que Ya a donde va a hacer la comida Y el bailongo y todo Aquí va el tío Lalo Viene más chapeado Oiga que hace rato Vámonos Vámonos Ya nos vamos Ya nos vamos Vamos a sacar la garbacoa a la izquierda Voy a la bandilla Ya se va a poder ver ahí tu esposo de la garbacoa Nuestros puertos y caballos ¿Quieres compadre? ¿Quieres compadre? ¿Quieres? ¿Estamos todos tomando café? Aguante un ratito Aguante un ratito Aguante un ratito Aquí viene acompañado el tío Lalo Y todos los hermanos de a caballo Los tíos de acá también por acá Este lado que vienen De Río Bravo Y de todas partes aquí De la raza de la comunidad Y ya nos vamos Vamos a donde está la barbacoa Dice el tío Lalo Vámonos para allá Vámonos para allá Con los palimitos Bueno macho Ahorita va a ver música Gafes del oficio ¿Qué pasó? No prendió No prendió Vamos a lo echarte de ver Sí, pero espérate Pia No queda Se quedó la camioneta Pero ahorita va a arrancar En la chéve si le da un bajón En la chéve o no? Sí Ni ahí vea que no Bueno Todavía hay bastante Todavía en la chéve En la chéve donde hace la chéve Bastante chéve Mi compadre El conductor designado Ja ja Pues ya nos vamos Si le compadito Ay pues Está mal pasando Ya prendió Ya prendió Porque se había apagado ¿Ande? Puente Zamora Puente Zamora Esto es todo El responsable de la música Y aquí vamos Ya va a estar ahí Mira nomás Vamos a ir hasta la casa A comer A comer A caballo A caballo Ay nomás Ahorita va a haber música De Guapango No se va a hacer ni hablar Uhhhh El señor Se ve muero Tienen buenas trajitas Vamos el canto de los de cerros, los de cerros están contentos al rato para la barbacha también saludos a los tíos que vienen por allá de Río Bravo también a la familia que no pudo venir, familia que está por allá en otras partes les mandamos saludos, de aquí vamos aquí vamos, las gatas de Zaraí el río Bravo, los tíos, ahí también faltó usted el saludo ahorita lo vamos a hablar con los compadres, desde Río Bravo vienen, y aquí vamos ya por estar en la baracuada, ya traje tierra, por ir hablando pues ahí vemos, son los cuadras de los compadres, ahí cabalgantes de Río Bravo compadre, y ahí se dejaron venir, acá vienen por familia Sánchez y más hermanos de a caballo, acá vienen todos, y bueno, ya vamos para la raza, para la raza de Río Bravo, la frontera desde acá, de mero, antiguo Morelos compadre aquí andamos, órale pues a la barba que se atreven, aquí vamos espérate, a gente vaya y ya no, no voy 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 ¡Suscríbete! 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 Ya estamos aquí llegando ya se calentó el celular, ya no pude grabar en vivo Estamos aquí en la cabalgata de Zaraí desde elegido México Libre y ahí viene Saraí con sus tíos, los tíos de Río Bravo, los tíos de aquí, pues ahí viene todo, ahí ahí sale una foto al recuerdo vamos a cortar por acá, acá es donde va a ser la fiesta aquí va llegando, ahora sí la quinceañera ahí va llegando ahí, ahí sale una foto, me recuerdo vamos a brindarle las tres que linda está la mañana, hoy te veo a su hogar que vienes ahí, venimos todos conmigo, para felicitarle el día en que usted nació, nacieron todas las flores y en la vida del bautismo, cantaron los ruidos señores ya viene amaneciendo, ya la luz del día no dio, levantése de mañana, diré que amaneció y aquí en la enramada, mira nomás, qué buena enramada, ahí va a estar ahí sus padres y sus palinos, la llenaron a bautizar y el señor y el señor por él le digo, salí te hace llamar bautizar 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 Felicitaciones, que este día voy a adornar, hoy por ser su fe, dulce años, le venimos a cantar. Dalia Saray, motivo principal de este bonito y grandioso festejo, muchas felicidades a la señorita quinceñera, bienvenida, bienvenidos todos, amigos, amigas, familias, britanos, cabalgantes, claro que sí, en su tarde, bienvenidos, vamos a enviarle más felicitaciones, se llaman las pañalitas cuástecas, cantores de González. Esas son las mañanitas, las que se cantan en la Huasteca, me dicen cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepan. Por mi canto yo se arrajea, de unos ramitos de prestatores, deseamos toda la vida, que Dios le colme de bendiciones. En esta fresca alborada, en esta fresca alborada, en la mañanita, vengo a cantarle, con violín y con jarana, guitarra quinta, para alegrarle. Por mi canto yo se arrajea, de unos ramitos de frescas flores, deseamos toda la vida, que Dios le colme de bendiciones. Por mi canto yo se arrajea, de unos ramitos de frescas flores, deseamos toda la vida, que Dios le colme de bendiciones. Por mi canto yo se arrajea, de unos ramitos de frescas flores, deseamos toda la vida, que Dios le colme de bendiciones. ¡Telegan el aplauso bonito a todos ustedes, para la señorita que enseñara, felicidades, que se bese ánimos, enviarte esa alegría en esta tarde. ¡Mirando en un espejo, me puse a reflexionar, ya me estoy haciendo viejo y no lo puedo evitar! Llegando con preocuparme, mejor me pongo a cantar. Hay que disfrutar la comida, pasando de los traceres, si te gusta la bebida, emborránchate si quieres. ¿Qué puedo hacer la vida? Un vino, un canto y mujeres. Me dice en el coquetón, un tipo con experiencia, aunque me mire el viejón, todavía pago tenencia. Las herbras son mi pasión, es una bendita y ansiedad. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, demás! ¡Los cantores de González! Si por qué me ven con canas, piensan que estoy acabado, todavía me sobran ganas, oigan y pongan cuidado. Que cuiden a sus hermanos, que puedo hacer los cuñados. Bonito es llegar a mi viejo, que es el querido por todos, mi familia y mis amigos, y las hembras que yo adoro. Y hacer espíritu de este viejo, el más que vendón de todos. Me dice en el coquetón, un poquito con experiencia, aunque me mire el viejón, todavía pago tenencia. Las hembras son mi pasión, es una bendita y ansiedad. El promenucio, que habrá ahí. Y por México libre, compadre. El tema del viejón para todos ustedes, que bonitos aplausos en esta tarde. Poquitos, pero bien sinceros, compadre. Eso es lo importante, ándale, pues vamos a pasarla de lo mejor, pasarla bonita. Hasta ahí, claro que sí, en sus 15 añitos, primavera, comida, para la patriona, para su ahí. Señores, felicidades. Y vamos a avanzar con la música, con los temitas, de todo un poquito más de fractales, de cantar esto, ¿vale? Ya ha sacado, sacaría la barbacha, vamos a ver. Ya ha sacado la barbacha, ¿no? Ah, ya. ¿Qué pasa, señor? A ver, déjame ver, por acá. ¡Pobrito! Vamos a ver, vamos a sacar la barbacha, ya. Mira nomás. Cuéntanos, chavos, claro que sí, gracias, gracias. Ah, don Nico. Don Nico, ¿qué es don Nico? ¿Él? Míralo. ¿Cómo anda, compadre? Mira nomás. Mira nomás, sacando la barbacha, sacando la barbacha, ¿eh? Hola, don Raúl. Aquí estamos en el área de la barbacha, acá está siempre, siempre hay bastante raza en el área de la barbacha, ¿por qué, compadre? Sí. Pa' echarse aquí está más rica la barbacha, ¿verdad? Sí. Mi compadre está ahí, muy bien. Pa' acordarse el rancho, ¿verdad, compadre? Ustedes están allá en la ciudad, ¿verdad? Y mi compadre, ¿usted dónde es, compadre? ¿De aquí? ¿De aquí, mero? Sí, de aquí, mero. Andileta, y está bien. ¿Y compadre también? Sabus. ¿Del Sabus? ¿Está bien del Sabus? ¿Es Sabus o Sabus? Sabus. Sabus, ¿ah? Sabus, ¿eh? Sin acento. Y está también el tío de la quinceañera. ¿Donico? ¿Hay un puerto de Tampico? Ustedes de Tampico, miren nomás. Y acá está también en el área de la barbacoa. Es todo, es todo. Siempre hay bastante raza caída. Y ahorita vieron, creo que quedó cruda, dicen que quedó cruda, ¿ah? No, hombre, que va a quedar grueso. Ahorita va a ser la examinación de todas las barbacoas que vemos. Si se les zafa el hueso. Es otra tradición a las de Polar Previctoria. Así es, ¿ah? Oigan, ahí en Tampico es así, más jugosa, ¿verdad? Es más jugosa tipo Veracruzana. Veracruzana, y aquí es así al post de pozo, 100%. Miren nomás, ahorita van a levantar aquí. Miren nomás. Ahí van a sacarla. Viste, lo pago a los lados, güey. Miren. Abarrache de pozo. Bueno, ese chicharrón de, ¿cómo se llama? Déjame, ya lo guardo. Es de chicharrón de, ¿cómo se llama? De penca, de maguey. Miren nomás. Cuesta fuerte el sol. Está bien caliente, ahí se ve como que no. Ah, y le envolvieron en palma, ¿verdad? Miren nomás. Ya hasta acá huele bien rico. Está bien caliente. Ahí está, la aracaya. ¿Cómo se llama? Le envolvieron ahí en, ¿cómo se llama? En palma. O un baño. Todo eso tiene un sabor diferente, totalmente diferente. Ahí está. Es la primera parte de la aracaya. ¿Cuántas vacas compadre? ¿Una? Dos. Dos vacas, así es nomás. Dos vacas aquí. Díganme las chicas, que las chicas tienen. Así, tiene nomás. Díganme los tanteos, dice el barco. Los tanteos, ahí vámonos. Con la carretilla. Ahí vamos. El viejo trailero. Ahí volteé, compadito. Ahí volteé, ¿eh? Compadre, Lalo. Compadre, Lalo. Lalo, Lalo, Lalo. Lalo, Lalo, volteé. Ahí va, compadito. Eso. Vámonos. Y ahí están ya la comida que lo echan todo. Así abrenle tantito que... Ah, todos, todos platos. Todo plato ahí. Ahí para que se echen al gusto. Mole, ya sale el mole. Ándale, pues. La mujer tiene razón, para ser la preferida. La mujer tiene razón, la mujer tiene razón, para ser la preferida. Porque es la bonita ilusión, que el hombre lleva en la vida, que el hombre lleva en la vida, hasta llegar al partido. ¡Suscríbete! 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 ¡Es esa bonita tarde! Claro que sí, claro que sí, vamos a continuar con más música, la barroacha. Vamos a avanzar, para que es la bonita tarde, disfrutando de este calorcito, sabroso, compadre. ¿Tenido? ¿No hay todavía más tenedor, eh? ¡Tenido, linda! ¡Déjeme de comer a gusto! ¡Déjeme de comer a gusto! ¡Porque es su cosa patroa! ¡Vamos a avanzar! ¡Quieres que la grabe más la señora! ¡No te voltea su cosa patroa! ¡Ese nada más! Cuando me corren los grabo más y aquí me quedo ¡Pues aquí quédense! ¡No va a cómarnos para que se vaya bien! ¡Saludos, saludos! ¡También hay mole! No me acordaba, también hay mole ¡Pero nos gusta más la barbacha! ¡Oye, todo primo! ¡Ahí está lleno de la barbacha! ¡Sí, está lleno de la barbacha! ¡Ya está la barbacha! ¡Ya está lleno de la barbacha! ¡Saludos, compadre! ¡Saludos! ¡Oiga, ¿están hambre o qué? ¡No, cuántos platos tienen aquí! ¡Vienen de todo! ¡Barbacoa! ¡Piscadillo! ¡Ole! ¡Barbacoa! 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 Y aparece que voy cruzando el puente De matamoros con rumbo a Vallehermoso, de acelerizas las praderas y los ríos, y los cántales de los pájaros hermosos. Adiós, Estados Unidos, me despido, de tus bellezas y tus artes tan preciosas, tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver, lo que más quise ser quedó, por no saberme comprender. Adiós, Estados Unidos, me despido, de tus bellezas y tus artes tan preciosas, tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver, lo que más quise ser quedó, por no saberme comprender. ¡Ay, qué bueno este tema, compadre, claro que sí, de lo que están solicitando en esta tarde! Muchas gracias, esos aplausos bonitos, claro que sí, en esta tarde, un grandioso festejo. Saludando a todos los amigos de México Libre, claro que sí, y de todos los alrededores que nos están acompañando en esta tarde, siendo bienvenidos todos, cada uno de ustedes, claro que sí, saludando cordialmente también. Claro que sí, saludando cordialmente a los amigos también, de Espuelas y Caballos, para Juan Rogelio. ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, compadre, nos vamos con los saluditos bonitos, para todos los amigos! ¡Vámonos con más música! De los temas pastegos que nos están solicitando en esta tarde, del tema El Perdiguero, vamos a complacer rápidamente. ¡Ahí le va, avanzando, rápidamente, cantores de González, compañeros, bíblicos! ¡Vámonos con más música! 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 Sigo escalando de años en inmensa serranía De la inmensa serranía sigo escalando peldaños De la inmensa serranía sigo escalando peldaños Para Dalia sin engaños a mi Dios le pediría Que la guarde muchos años felices como este día Ahora que me encuentro aquí al son del agua paquera Al son del agua paquera ahora que me encuentro aquí Al son del agua paquera ahora que me encuentro aquí Ahora que me encuentro aquí al son del agua paquera Lo haré con Renesí en una forma sincera Y va para Saray porque ella es la quinceñera Se vuelve así Estos los aplausos bonitos Aplausos, aplausos, pasar ahí Claro que sí Sí, dale Para probar yo no dudo Voy a ver si no les fallo Voy a ver si no les fallo Para probar yo no dudo Voy a ver si no les fallo Para probar yo no dudo Para probar yo no dudo Voy a ver si no les fallo No quiero ser confianzudo En el verso lo detallo A Juan Rogelio saludo Puro escuelas de caballo Seguro Puro compadre ¡Uh! ¡Uh! ¡Escuchando! A Dale vos placidos Por ahí para don Rosendo Con el tema Los Guapanguitos Seguimos avanzando Continuamos con más de la música Cantores de González Él trabaja esta tarde Para que ya no le falte nada El sueño de amor Ella no espera tu enamorada Ella a veces se olvida De las fechas importantes La factura no espera Es un hombre responsable Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo está pasando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella quisiera decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le haga de amor Él conoce bien Gobernar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que mueren En su vientre mariposas Ella tiene prisa En su corazón Hace falta un beso Y hace falta amor Y porque está triste chiquita Si aquí están los cantores de González Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo está pasando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella quisiera decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien Gobernar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que mueren En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta un amor Que le hace falta un beso Que le hace falta un amor Ay que le hace falta un beso Claro que sí De los temas De los temas variados Gracias Que bonitos aplausos Gracias Gracias Continuamos con más Gracias Y aquí es la mesa VIP Vamos a avanzar Vamos a continuar Vamos a continuar Agarra señal A mí no me agarra Que es página Ella porque tiene internet No me quiere pasar De sus alimentos De sus alimentos De sus alimentos Se lo presta Se lo presta Como se está lo haciendo A Sarayí Claro que sí Le honra a sus 15 años ¿Está rico? Muchas felicitaciones A Sarayí Felicidades Felicidades Por ella Y vamos a avanzar Con la música Nos vamos al ritmo de Polquita Para ir calentando motores Esta tarde La música La música La música Desde México Libre Unos 15 años De estar ahí Por acá Este lado Ya está comiendo Allá Con la prima Ahora sí Amigos Nada más grabo Y deja de comer Acá en la abuelita Con la barbacha Y la barbacha Un taco bien rico barbacoa con salsita bien rica es tía también también para comer barbacoa, falta la salsa adiós, adiós en esta enramada de Palma siguen llegando invitados allá están los caballos allá están los caballos bueno más, ya me han venido a bailar y acá está el barrio con sobres de montales sencillos, totalmente acá, cuateca, cabalgaza no me va a pudir, no más, qué bonito ¡Van a bailar! ¡Juego de sol, 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 sol! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sol, eh, eh, eh! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! Gracias por los aplausos, poquitos pero sinceros compadre Se lo presentamos, la cápsula de las pulcas que no pasan de moda Continuamos, avanzamos con más cantores de González ¡Vámonos! 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 Andando del lagartero y florearon amas pola Y florear una amapola andando de lagartero Andando de lagartero y florear una amapola Le dije a mi compañero, no deje la panga sola El caimán es damatrero y a mí reventó la fiola Y florear una amapola y a mí reventó la fiola Y florear una amapola y a mí reventó la fiola Y hasta mira por igual, de mi González me explico Por su cerro del Bernal y el mante que es tan bonito Por su gran caña veral Por su gran caña veral Y florear una amapola y a mí reventó la amapola y a mí reventó la fiola Y florear una amapola y a mí reventó la amapola y a mí reventó la amapola y a mí reventó la amapola Y florear una amapola y a mí reventó la 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 amapola y revent ¡Vamos! Puerto Rico y Puerto Real, barrios de Campecha han sido. Barrios de Campecha han sido, Puerto Rico y Puerto Real. Puerto Rico y Puerto Real, barrios de Campecha han sido. Si quieres ir a pasear, vamos al puerto escondido. A conocer al Caimán y al lugar donde ha nacido. ¡Vamos! 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 El huerpanito es un sol, que se canta entristecido, que se canta entristecido, el huerpanito es un sol. Que se canta entristecido, el huerpanito es un sol, el huerpanito es un sol, que se canta entristecido. Se lleva en el corazón, recordando a un ser querido, que se encuentra en el panteón, pero nunca en el olvido. Puede ser que hayas alguna, pero yo creo que ni en sueños, pero yo creo que ni en sueños, puede ser que hayas alguna. Puede ser que hayas alguna, pero yo creo que ni en sueños, pero yo creo que ni en sueños, puede ser que hayas alguna. Cuando mi madre ninguna, porque con todo su empeño, fue la que meció mi cuna, cuando yo estaba pequeño. La familia también se vale, se vale. Salud, salud por mis señeras, saluda de aquí para los tíos, se vale. Comparito, ¿cómo ves? Es lo bonito, pero ¿por qué corren? A mí cuando me hacen el fuchi con la cámara, las voy a seguir hasta donde estén. El techito. ¿Dónde? El techito. El techito, como salga. Y él no toma acá, no sé, también está tomando. Saludito, saludito, saludito. Provecho, bien rico todo, ¿verdad? Bien rico, bien rico todo. ¿De dónde vienes? ¿De dónde? ¿De dónde? Esto se llama, la carta de San Luis. ¿Dejá las motejas? Ando y le puede, ve nomás. Señor. Una familia, una familia de león, compañero. Y bueno, oiga, y harta cerveza es lo que estaba viendo, ¿verdad? Harta cerveza, digo. Para que andes bien arreglados todos. Refresco, no, pocos hay. Agua también, pero de verdad, es lo que dura. Para arriba, ándale pues. Pues bueno, aquí pura familia, como decían por aquí, mi compadre. Y bueno, pues muy contento de andar en la fiesta de Sarayí con música huasteca 100%. Y mira nomás, ya están bailando por acá, de este lado. Sin antes, ha percibido todos, acá bien alegres, ven, está disfrutando la fiesta, ¿verdad? Bueno, y aquí estamos. Vamos a grabar por acá. Mira nomás. Si su amor me ama, ¿por qué no lo entiendo yo? Si su brazo no me espera, no voy a llorarle yo. A ver, queremos ver la fiesta llena. Vamos a pintar a más para aquí, nos a bailar. Esta tarde, a mí me sacó en el ambiente. Por fortuna se perder, ganaré cuando se pueda, eso es lo que voy a hacer. Y apenas empiezan a la fiesta. Hay otra pareja, hay otra pareja. Buena suerte, gran amor. Para mí fue lo que fuiste, hoy sé que no me quisiste, recroche, no hay rincón. Quiero que seas muy feliz, delicio de corazón, guardaré yo la experiencia, o sea, nunca gran amor. Vamos a continuar con los demás norteños. Con el estilo de la manada de António de González. Se llama Tu Vida No Me Importa, suéltamela, muy bien. Tu Vida No Me Importa, tú eras el placer, tú vendes tus carencias, eres mala mujer. Tú vas por no la cena, perdiste tu pulor Tú vas buscando amante y yo buscando amor Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir Te dando tu desgracia y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo te tenga compasión Tu mujer que hay en el pango, perdiste el corazón Y nomás ya se han animado a bailar todos, mira Con la música huasteca Ahora sí acá de los compaditos, los cantores de González de Olipa Tu vida no me importa, tú le das el placer Tú vendes tus caricias, eres mala mujer Tú vas por no la cena, perdiste tu pulor Tú vas buscando amante y yo buscando amor Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir Te dando tu desgracia y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo te tenga compasión Tu mujer que hay en el pango, perdiste el corazón Atrevemos a seguir avanzando para más feliz Damas y caballeros, señoras y señores Esta es la música de la cantora de González Con temas, el popurrito Para que sigan bailando Vamos a crear esto, se llama Se llama Pueblito Sin Ser Pueblitos de mis recuerdos Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro, dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos No me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño en su corazón Y vamos a seguir avanzando por más temitas Para que sigan bailando en esta bonita tarde La verdad es de estar a quien señera Queremos ver bailar a quien señera también Para que se negra a bailar en esta tarde Bueno, vamos a empezar con los temas norteñitos Para que sigan bailando, popurrito Saludando a los amigos Bueno, ahí para el profe Lucio México Aníbal Y vamos a seguir esto de los temas norteños De lo que no pasa de moda De lo que llegó para quedarse Se llama, se llama Cielo Suéltamela Eso se viene bailando Cielo, porque te me nublas Cuando más quiero mirar Cielo, porque me la escondes Entre relámpagos y agua Si ando por ella en las nubes Que a ti no te importa nada Cielo, hoy haría de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no sonrías Sabiendo que no sonrías Cielo, porque estás salvo Y estás más cerquita de nuestro Señor Por no perder a la vida Rueda de adiós Cielo, no ves Muy lejos se vayan Lloviendo Para que la reina de mi alma Descoja una estrella Con mares blandos Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a ti el cielo Y ando contando mentiras Bajando las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás en la noche Y está cerca de nuestro Señor Nueve al día de los que mando el Muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Que escoto la estrella Por madre es candor Ya se cansaron Vamos a ir avanzando con los demás No se van a bajar Y venga a ser Mi beñita hermosa, linda, va creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con gran esperón Y al remonte se parece Mañana ha pasado y yo voy a tu casa Toma, te ordena una caguama para mí Bueno, más Y esa es la amor Tome, chiquitita, te quiero mirarme Volve muy contenta porque soy aquí Mi beñita hermosa cuando estuvo movido Siendo muchas ganas de contigo platicar Tome, chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana ha pasado y yo voy a tu casa Toma, mamá, te ordena una promo para mí Tome, chiquitita, te ando vacilando Tome, chiquitita, te ando vacilando De nada más avanzamos con más de la música Cantores de González Vamos a esperar con Paquito El tema del reposo, claro que sí Grabaciones de cantores Ahí va, claro que sí, el tema del reposo Y fuerte el aplauso para salir El aplauso bonito, dice, compañeros Oye, me morena linda Quiero decirte una cosa Quiero que sepas que te amo Por ser linda y primordosa Y también quiero saber Si es que me amas con el cual Que me digas con ternura Lo que yo puedo hacer Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes piedra del alma Cuanto regoso Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes piedra del alma Cuanto regoso Nos iremos a la feria A bailar un zapateado A compadre los guampecos Con pasitos de marcar Y yo vestido de china Con tus zapatos brillantes Y yo vestido de charron Nos veremos elegantes Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes piedra del alma Cuanto regoso Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes piedra del alma Con tu hermoso Con tu hermoso Con tu hermoso Con tu hermoso Voy a comprar tu listón Pa' ponértelo en la frente Pa' ponértelo en la frente Me va de ser tricolor Pa' que te admire en la piel Te vas vestida de china Con tus zapatos brillantes Y yo vestido de charron Nos veremos elegantes Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes piedra del alma Cuanto regoso Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes piedra del alma Cuanto regoso Y el aplauso bonito Para salir el aplauso De todos ustedes Que piensan pa' allá Claro que sí Yo tengo una burra Que soy orejona Que cuando camina Es muy amachona Tiene la mesa Mirada que tú A ver, seré vos Igualito que tú Y ahora está baili-bailes Compártelo A ver, seré vos Igualito que tú Ahora, compártelo Vájona, baili-bailes ¡Uh! Y ahora baili-bailes Tiene cuarenta Se las cuatro patas Tiene la mesa Mirada que tú A ver, seré vos Igualito que tú Tiene la mesa Mirada que tú A ver, seré vos Igualito que tú ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Báilele, baili-bailes Cuando se marcha Se pone la pistola Y si no camina Es dulce la cola Tiene la mesa Mirada que tú A ver, seré vos Igualito que tú Tiene la mesa Mirada que tú A ver, seré vos Igualito que tú Yo tengo una burra Que es muy orejona Que cuando camina Es muy amachona Tiene la mesa Mirada que tú A ver, seré vos Igualito que tú Tiene la mesa Mirada que tú A ver, seré vos Igualito que tú A ver, seré vos ¡Ah! 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 Voy a irme Troca vieja Diciendo la corona Suspire de un llante Yo vi una mamada Como la de Romala Me rompan los ojetes Yo si la calaba No les hago los boquetes Y romy, irron Y romy, romy, romy Se arranca mi troquita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya que sí? ¡Gracias! 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 ¡Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos! Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Gracias por ver el video.